Hola que tal, muy buenas tardes, nos encontramos sobre la carretera antigua de Rosabal a la altura de la gasolinera La Virgencita. Hace unos instantes este vehículo que ven aquí en su pantalla sufrió un aparatoso accidente de tránsito debido al exceso de velocidad y una mala maniobra. Ocasionó que esta unidad se estrellara contra un árbol, luego contra unos señalamientos y finalmente volcara aquí sobre la cinta rodante. Las autoridades policíacas informan de que la persona que conducía esta unidad particular era una mujer, por lo que tuvo que ser trasladada por personal de la Cruz Roja Mexicana a un nosocomio para recibir asistencia médica. En estos momentos personal de bomberos acordonó la zona y verificó si existían fugas de combustible y que pudiesen poner en riesgo la integridad de los demás automovilistas. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien consulten la versión impresa el día de mañana. Para ustedes se informó Ulises López.